hola familia solete buenos días jueves 8 20 en la mañana y ya me lava la cara me echa mi tónico he hecho la cama y tú y ahora sólo me queda en la corte de baños estaba quitándole la bolsa a la papelera y yo explico porque tengo aquí unas cuantas bolsitas que es lo que hago vale sé que es mínimo 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 para lo que podría hacer pero yo todas las bolsas estas que te dan tanto en frutería cosas así pues lo que hago es que saco la fruta la meto la lava y la meto en el frigorífico y la bolsita la guarda aquí y la utilizo para la papelera de los cuartos de baño entonces le doy como un segundo uso y es como que bueno no me hace sentir tan mal como de tanta bolsa de darle a la basura a la primera entonces bueno yo le doy doble uso a la bolsa de basura a la bolsa de las frutas y todo esto así que puedas comprar que no están sucias y nada bueno y me ha acordado porque precisamente una que se le quedó una de las pagatinitas creo que es el producto de madera no sé qué era y por eso me acordé de decirlo que esto creo que nunca lo había dicho entonces bueno pues no lo hago así pues alguna os doy la idea para que recicléis también a vuestro modo como yo bueno yo he terminado de darle a las bañas de hacer la cama y de vestirme y de echarme mi crema y mira esta gatita quien está aquí todavía gatita pero bueno no te voy a tocar no puedo tengo la mano ocupada cariño vamos a te abro el grifo para ver agua vamos venga vamos que guapa Clara ¿dónde va? ¿dónde va? a la casa del abuelo a la casa del abuelo a ver venga que te voy a echar una foto ¿hay muchos pasos de peatones? sí por toda la calle y entonces cuando cruzamos la calle ¿por dónde hay que cruzar? por el paso de peatones muy bien sí 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 pero cuando está el semáforo en rojo no hay que pasar cuando está el semáforo en rojo no hay que pasar entonces ¿cuándo pasamos? cuando está el semáforo en... verde muy bien en verde anda es una fenómena ¿lo sabes? sí hay que cruzar por el pato de casa mira ahí hay uno ¿ahí hay un paso de peatones? sí muy bien eres muy grande y clara ¿cuántos añitos tienes? mira mira ya he crecido ¿ya ha crecido o qué? mira ya estoy creciendo aquí hasta arriba madre mía porque ahora es muy grande sí ya estoy creciendo y aquí por la sombra me parejo como una niña mayor claro la decima di a la familia Solete que ya va a llegar a la casa de la abuela dile hasta luego familia Solete adiós bueno hoy me vais con pantalón y camisita porque estoy sin depilar que tengo cuatro talos ya sabéis porque yo me hice el láser antes del embarazo de Adrián que con esto de la lactancia pues no puedo seguir con el láser en fin y tengo cuatro pelos pero es que odio tener cuatro pelos y odio que se me vean entonces o el pantalón nada esta tarde a las cinco y media tengo una peluquería para echarme el tinte ya esto para mañana no a la piscina mañana trabajaré por la mañana pero luego no vamos a la piscina así que nada pero eso que voy a la pelu cuatro y veinte de la tarde y mirad ya he llegado por aquí un ratillo hoy la siesta bueno en caso que se hayas dormido a las dos y pico habrá dormido unas horas y media ya va por el ventilador de la hermana ese es el mío y ese es el de la hermana ¿verdad? venga Adrián dame el chupe que el chupe son las para dormir venga dámelo el chupe el chupe ay muy bien dile adiós dile adiós no eso a la boca no dile adiós chupe adiós chupe chupe es para dormir nada más ¿vale? ¿quién lo quiere? pero que se lo voy a dar porque está la hermana durmiendo y es que si no lo va a despertar dame el dudú dame el dudú a ver madre mía que genio tiene dame dame el ventilador dame uy que se ha caído uy que se ha caído esto del ventilador dame muy bien gracias y el dudú ¿dónde está el dudú? Adrián ¿dónde está el dudú? ay su dudú bueno así que nada aquí estaba yo trabajando en el proyecto que por cierto ya tenemos fecha de lanzamiento lanzamos el 15 de agosto así que ya mismo ya mismo ya mismo dentro de nada puedo desvelar todo lo que estoy trabajando que muchas me preguntan pero Rocío en que trabaja y es que a ver que os digo no puedo decir todavía nada nada trabajo mucho delante de la ordenada editando vídeos y con todos mis proyectos en fin en fin pero no puedo decir nada el 15 de agosto pero me parece a mí que con esta preciosura pues ya me ha acabado hoy y nada como ahora a las 5 y media tengo ahora la peluquería que por cierto lo que va a hacer Fran es que se va a llevar Clara tiene natación a las 5 y media y yo tengo peluquería a las 5 y media yo no había caído en que esta quincena también la íbamos a apuntar a ella a natación no había caído así que lo que vamos a hacer es que el papá se va a llevar a los dos andando con la silleta y yo me voy a entrar en la pelu a ver porque mañana después de comer bueno después de comer Adrián lo recojo de la guardería y nos vamos mi hermana Clara Adrián y yo a la piscina entonces esta tarde se ocupa papá más de los niños y mañana estoy yo todo el día con ellos y papá descansará un poquito mañana en fin entonces bueno lo hacemos así porque claro es que si no lo podemos ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? dame un chupe dame un chupe al Dudú dame el Dudú y mirad y mirad como tengo todo aquello de unas paquetillas que me han llevado que os lo he grabado para un vídeo y así esta plancha y esta fridura sin aceite y esto también me ha llegado con un destornillador y es porque estamos en modo pensando a mil por hora en comer cada vez más sano y claro a mí la fridura no me gusta ya lo sabéis que lo he hecho por este grupo así va a 400.000 pares a veces no me sienta bien y no me gusta tanto aceite entonces lo hacemos muy poco quizá una vez al mes ni siquiera pero al papá si le guste claro para los nenes la verdad que es que es muy rápido meterle unas croquetas o meterle unos nuggets y ya tiene la merienda cena lista y no lo hago la verdad y nada pues yo creo que eso lo vamos a bastante y la plancha pues para hacer carne y todo ahora que lo estoy haciendo mucho a la plancha pues para hacerlo así y lo tengo todo ahí fijaos como lo tengo todo como a mí me gusta que esté así que ahora después lo recogeré pero es que lo tengo así porque justo acá ha venido el papá y lo estábamos viendo cuando se ha despertado ¿verdad? ¿el qué? di hola familia Solete con esto y un bizcocho os dejamos a ver cómo estamos la tarde hasta que yo me vaya papá se vaya está cansada me quería dormir tranquila te quería dormir tranquila y el bebé no te ha dejado dormir tranquila ¿eh Clara? es que yo quería dormir un poquito que le quería dormir un poquito y Adrián no te ha dejado sí entonces me queda un poquito es que me ha dado calor calor y calor ¿te ha dado calor? sí sí el 4 de el 4 de dormir me ha dado calor sí a mí sí 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 y tenemos los ventiladores y el aire acondicionado y el aire acondicionado y el aire acondicionado y el aire acondicionado si era que le ha dado frío sí no estaba no estaba cómoda y Clara no estaba cómoda sí ah que sí estaba cómoda no estaba cómoda que no tenía un cepillo que no tenía aquí a comer a refrescarte vale y como soltó es que estaba solta ah vale pues ya está ya sí que sí que estaba cómoda no estoy así no 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 yo no 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 ¡Muy bien! Os he enseñado todo el proceso de la peluquería y nos enseñó el resultado final. Soñé a las nueve y pico de la noche y acabamos de duchar a los peques. Está el papá dándole la papilla a Adrián y digo voy a enseñarle mi pelo. ¿Lo veis? ¡Gracias! ¡Gracias!